Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. ¿Te imaginas tener un amor cambiante, un compañero o una compañera que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra? ¿Cómo te vas a sentir que al llegar a la casa, la persona que amas te salta con cosas que jamás te lo imaginas? Digamos, quedaron de mudarse, ya tienen todo recogido en un almacén o en un garaje para ya mudarse, cuando de repente dice que no, que ya no se quiere mudar. O que ya está todo listo para las vacaciones, ya los boletos están comprados, el lugar está seleccionado, ya incluso están esperando las horas para el vuelo y de repente dice que no quiere ir. mi amigo, o que te parece pertenecer a un trabajo donde el horario dice que inicia los lunes a las 8 de la mañana y de repente es el domingo en la noche, el jefe manda un mensaje que dice que no, que el comienzo es a las 5 de la mañana. Sería terrible estar en un trabajo de esta manera, donde la cabeza o el jefe cambie de manera tan sorpresiva. ¿Cómo pudiéramos vivir? ¿Cómo pudiéramos trabajar? Es imposible. ¿Qué hay si te digo que el jefe del universo, el rey del universo, el que gobierna este mundo, el que lo dirige todo, ese sí que no cambia. La Biblia lo dice, Dios no cambia. Es posible que tu compañera o tu compañero cambien de pensamiento. Es posible que tus hijos cambien de pensamiento. Es posible que tus jefes cambien de pensamiento. Y conviertan nuestra vida en un pesar con sus cambios, al igual que tú mismo también puedes cambiar de cualquier pensar. Pero mi amigo, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el verso 6, dice una frase tan contundente como Dios mismo, la cual dice así, porque yo, Jehová, no cambio. A esta frase, mi amigo, no hay que añadirle nada más. Dios te dice hoy que Él no cambia. Su amor por ti sigue siendo el mismo, su paciencia contigo sigue siendo la misma, su justicia para ti sigue siendo la misma, su compromiso, su pacto de salvarnos sigue siendo el mismo. No, alabo, alabo, alabo tu nombre, oh Dios, porque no cambias. Eres el mismo Dios de ayer, eres el mismo Dios de hoy, y será el mismo de siempre, por los siglos de los siglos. Dios, gracias Señor, gracias Señor, porque tu ley sigue siendo la misma, porque tu día santo sigue siendo el mismo, porque el sábado, día de reposo según tu ley, escrita de los diez mandamientos, sigue siendo la misma. Y el sábado sigue siendo tu día santo de reposo, por más que el hombre ha intentado atacarlo, minimizarlo, quitarlo, sigue estando allí. Al día de hoy sigue siendo malo para ti, oh Dios, pecar. Al día de hoy sigue siendo mal, robar. Al día de hoy sigue siendo malo para ti, al día de hoy sigue siendo malo para ti, al día de hoy sigue siendo la verdad, guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Yo, dice Jehová, no cambio. Nunca olvides este texto. Malaquías capítulo 3, verso 6. Recuerda, Dios no cambia. Dios te bendiga y te guarde.